A la hora de dormir, recuerdo mientras está dentro de mí A la hora de dormir, cuando yo miro para el mar no estás aquí A la hora de dormir, cuando yo miro para el mar no estoy feliz A la hora de dormir, cuando mi vida se acaba y creo que voy a vivir ¿Y cómo está? Porque ya no está, porque estas cosas tienen que pasar A la hora de dormir, cuando yo miro para el mar no estoy feliz A la hora de dormir, cuando yo miro para el mar no estoy feliz A la hora de dormir, cuando yo miro para el mar no estoy feliz A la hora de dormir, cuando yo miro para el mar no estoy feliz A la hora de dormir, cuando yo miro para el mar no estoy feliz A la hora de dormir, cuando yo miro para el mar no estoy feliz A la hora de dormir, cuando yo miro para el mar no estoy feliz